Con la propuesta en sus manos llegaron a la Asamblea Legislativa y solicitaron de manera específica que el ente rector del recurso hídrico sea estatal y que no tenga participación de la empresa privada. Se reconoce que el agua es un bien público y esto entonces al ser un bien público y un recurso natural es al Estado que le corresponde velar por su protección. A juicio de la Procuradora, la Asamblea Legislativa debe revisar el proyecto de ley del agua y garantizar que el recurso hídrico sea estatal. El ente rector debe quedar claro porque es obligación del Estado dar los recursos a la población. Sin embargo, esta mañana en la entrevista frente a frente del diputado de Arena, Johnny Guayzol defendió la propuesta de la ley general del agua que presentaron los partidos de Arena, Gana, PDC y PCN. Lo que plantea la ley integral del agua es una institucionalidad amplia en donde acordémonos también que quien controla el agua, si no lo hace de forma adecuada, puede aprovecharse de ese poder. El agua es una necesidad humana y yo plantearía que este tema más que ser político es un tema fundamentalmente humano. La propuesta de los partidos políticos de Arena, Gana, PCN y PDC establece la creación de una autoridad hídrica compuesta por un designado de la Presidencia de la República, dos miembros de la Asociación Nacional de la Empresa Privada y dos representantes de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador. Aquí no se trata de un esfuerzo privatizador y yo entiendo que hay una objeción en cuanto a la Junta Directiva y a su conformación. Como ya planteaba el doctor, efectivamente está compuesta, según esta propuesta, por cinco integrantes. Uno nombrado por el Presidente de la República y otros dos nombrados por Comunes, que es una representatividad de las alcaldías de nuestro país, que son instituciones públicas. Y dos, a propuesta de la NEP. Por ahora, esta ley aún se encuentra en discusión en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.